¿Cuánto como yo? ¿Cuánto como yo? ¿Cuánto como yo? ¿Como una ropa? ¿Como una vaca? ¿Como yo entonces? No, es que vos no me cansaste. Eso es lo mejor. Digo que sí. Ah, pues no. Yo digo que para que no te quedes. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y la risa! ¡Juey! 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 Desde que fui a la barra no me sentía así. ¡Juey! 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 O sea que estoy utilizando para quitarse las ganas y ahora, después... ¡Ah, pues, Puy! Que vos fuiste... ¡Juey! ¡Juey! Juey! ¡Juey! Juey! ¡Juey! A ella le cae bien! ¡Sí! ¡No! ¡La mamá de Tico sí cae! ¡Juey! ¡Juey! ¡¿Cómo que no?! ¡Juey! 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 Déjame decirte que hoy tienes un salcamo pero así ojalá que así quede la luz deliciosa. ¡Juey! ¡Juey! y con la toca ahora toco yo a la cala y campana 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 mire lo que tengo lo que tenía lo que tenía teniendo el diario estaba agarrando y me sabe le dijimos para que calculara para 20 personas teniendo una taza y porque el agua tiene que medirla también y si no mide el arroz el agua la te va a tener que echar cálculo también entonces si no es una buena cocinera que obviamente no es porque todos nos reímos cuando dijo que que hubiera agarrado una cacerola porque la cocinera sabemos que no sirve para cocina como ella piensa y ahí se necesita almidón ese arroz es masoso ese arroz le va a quedar pero la gente pero el que agarró la que ella creo que la salima soso porque es de sushi pero pero es que depende la preparación también porque si la vez y no lo sabe porque primero va a lo ideal sería que al vapor así es como se cocina el arroz antes de hacerlo chinos pero tenés que hacerlo con cálculo o sea cuánta medida de arroz por cuánta medida de agua pero si ella no le mide le va a quedar masoso y eso y si no lo cocina también con el fuego tiene que ser porque lo es que la jenny es que la jenny la víctima ahorita la jenny yo siento que la jenny nos va a mandar a la jenny a la mona de acá se le descuadraba también porque tiene que ver a la cocina también porque tiene que verlo pero ya le vamos a ya vamos a amenazar a la visita ya la vamos a amenazar igual que cuando vino este el papá de la mona va el ex papá de la mona orlando que le preguntaban a él porque era comida mexicana y está la jenny y hasta la visita vamos vamos con la visita mire visita venimos a hablar con ustedes seriamente pero muy seriamente mire ya me llegaron los chismes de que usted le está ayudando a la bicha ya me llegaron ya me llegó ya llegó la mexicana de que a decir es que usted es la que no está haciendo el quiebre ya llegó la mexicana que la bicha la vez y dicen que donde usted vino a preguntarle la vez y que arroz a utilizar bueno mexicana que no serviste dijo mira si tiene que ser sincera de visita a mi memoria que yo tengo al sal jajaja el formado el formado porque hay abatico de pero en la demencia que tenemos ya la pasata de ella lo único que le dije que no era la roja a visita pero es que allí dice arroz arroz chino a la vez a visita pues si viento ahora zona americana cuando vino a decir de que la chismosa de la visita dijo le está diciendo a las bichas que no usar porque yo pensé que no estaban grabando no es que aquí no se trate estamos grabando no es lo que tiene que darle la oportunidad es que aprenda y si se van a mi reposeado y ese desorden que tiene que ver usted mire como imagínese que con un guante lo está haciendo que ahora tiene arroz pollo cocinado no mapa y así sabe cocinar grasoso está y supuestamente dice que son vegetarianos así como tiene que terminar todo eso cariente y grasoso sigan bichos sigan que la estamos descuadrando sigan 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 ya le mira la cara que está descuadrado la visita usted dijo que con los metales no podíamos acabar porque era extra pero esto sí es parte de la receta de los inútiles así que así lo podemos acabar como nosotros queramos y sinceramente si me pregunta cómo están esos erros erros son verdad ok si usted me pregunta a mí cómo está la receta de ella de los inútiles la visita la visita escuchó lo que dijo chistín si las viejas de aquí los empachan ahora me imagino esta va a ser empachada tailandesa jajajaja una medicina por eso la vio con él la visita primero lo preparó regálame un tránsito para quitarme el mal sabor de boca a la noche todo privado tamales pues miren todo este visita ojalá que no vaya a haber divorcio por lo que le voy a decir verdad no es que yo ya pero fui donde 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 rené va lo que vamos a buscar le mire y segura que visita puede cocinar me dice el aguantado a todos estos años pero no más para que no se sienta mal pero en realidad me digo lo que ella prepara miedo la tengo medio porque a mujer si es tóxica no me gustó pero que probarlo con la salsa lo entiendo y lo comprendo pero usted y esta cosa que no eran así bien duras que hoy las veo todas aguadas tortillas hay un montón de grasa que le pone supuestamente supuestamente estos rollitos estos rollitos de huevo supuestamente si supuestamente son para la gente porque mire lo que tiene ahí ve ese montón de huevo que le está zampando y supuestamente son para la gente que está dieta así como yo pero yo como voy a comer el montón de grasa no aquí grasa aquí huevo colesterol y todavía está muriendo vos mira y hay otra visita te viene a matar más rápido todavía nosotros que te queremos mandar pero ya te va a mandar ya estoy aprendiendo para terminar lo que mataron vaya hoy sí ve ahora sí ve ahora sí ve vamos a ver como queda la saliva y el sky la salsa solo los de paladar solo los de paladar exclusivo todos somos catadores y esta salsa ya la venden hecha no pregunten a la mexicana porque es lo único bueno que está el mes en el bote está buena